hola amigos de cremas hoy pues aquí estamos después del primer día de actividades en el draft en cangún miguel herrera y santiago bañez ha sido en su arribo ya pasadas las 4 de la tarde se registraron me imagino que los talleres de que se imparten aquí en el draft en donde pues prácticamente y fue cosas jurídicas prepararlos para lo que es el miércoles en donde ya se sabrán algunos fichajes y bueno han trascendido muchas cosas entre ellas pues la posible llegada de diego valdez que es una de las posibilidades que tiene miguel herrera ahí en su cuadro y también pues las bajas ya se confirmó la primera hace algunos días michael arroyo es la primera baja por ahí se ha hablado también de javier güemes que se podría dar su salida a querétaro y de ahí en fuera pues los demás son rumores entre salidas y llegadas siguen siendo todos rumores se habla también por ahí de gilburón que sería a lobos guap javier güemes con querétaro etcétera etcétera todavía nada es oficial sigue negociando y acaba de llegar el equipo la directiva del equipo hace algunas horas lo de guido rodríguez que han estado preguntando mucho cuando está trabado por un tema más de representantes de contratos con él las directivas al parecer ya se pusieron de acuerdo desde hace algunas semanas sobre el precio de guido pero pues están todavía negociando el contrato así que no podemos dar por hecho que está cerrado y de momento pues no hay ningún refuerzo para el americano no hay nada hasta ahora no hay incluso algo cerca seguramente los siguientes días pues van a estar definidos américa ya reportó hoy en la mañana ya estuvo también miguel herrera en su primera práctica dio una conferencia de prensa muy temprano hablando pues un poco de los planos de pretemporada américa va a estar por acá en playa del carmen en unos en unos días va a estar haciendo trabajo de playa y abajo las órdenes también de giver becerra que regresa con el cuerpo técnico de miguel herrera y después veremos cómo les va en los partidos de pretemporada que nada más son tres hasta aquí pues la información del draft mañana será pues el sorteo de la copa mx que la disputará américa también y veremos si ya se sabe un poco más de los refuerzos que podrían llegar al club un saludo a todos los del crema soy aquí estamos